muy buenas son chufleto prime y en este vídeo vamos a dibujar al eyniosaurus el eyniosaurus es un dinosaurio ceratoxido es un cetro saurino bastante extraño el eyniosaurus me hace acordar mucho a la chelosaurus bueno este lo conocí antes que eso pero bueno son parecidas y 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 yo con el famoso de apletosaurus y otros dinosaurios como el mayasaura bueno así quedó nuestro eyniosaurus gracias por suscribirse y bueno y de ver este vídeo adiós adiós